La Unión Europea contra el Plástico El 3 de Julio se ha encontrado o ha entrado en vigor la legislación europea que prohíbe vender estos productos no reutilizables en la Unión Europea. Los que ya estén en los comercios podrán venderse hasta agotar su existencia, pero ya no se podrán fabricar más ni hacer reposiciones. Ahora los Estados miembros deberán garantizar que no se comercialicen estos productos en el mercado de la Unión Europea. Entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico terminan cada año en los océanos de acuerdo con un informe del Parlamento Europeo. Con estos datos, la retirada de los plásticos no reutilizables se ha convertido en una prioridad, si bien para algunas entidades como Ecologistas en Acción, el impacto de la ley será meramente anecdótico y piden más ambición en la administración. ¿Qué productos no se van a poder vender? Cotonetes de algodón, removedores de bebidas, cubiertos, estamos hablando de tenedores, cuchillos, cucharas, palillos, también platos, pajitas, recipientes para bebidas hechos de poliestereno expandido, incluidos también las tapas y los tapones, los vasos para las bebidas hechos también expandidos, incluidos también en tapas y tapones. Bueno, recipientes para alimentos, como bien decíamos, cajas con o sin tapa, utilizados con el fin de contener ciertos alimentos. Así que bueno, la Unión Europea está luchando contra el plástico y de esta manera el 3 de julio ya entró en vigor esta legislación que prohíbe vender estos productos no reutilizables.